En gráfico semanal podemos observar cómo justo en el momento actual tenemos a los títulos de ArcelorMittal enfrentándose a la parte alta del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde enero de 2012. En las últimas semanas parece que el sector acerero está de moda y si tenemos en cuenta que por ejemplo su competidor Acerinox presenta un buen aspecto técnico, cabría pensar que más tarde o más temprano el sector se mueva al alza al unísono. De hecho, durante muchos meses hemos asistido a un relativo mejor comportamiento de la acerera española en comparación con el gigante mundial ArcelorMittal. Así, de confirmar por encima del actual canal bajista como parece que está ocurriendo, podemos esperar un movimiento de continuidad alcista hacia niveles cercanos a los 13,57 euros, los máximos anuales. Gracias. 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 Gracias.